NSE Producciones presenta Vamos de Camino Te ofrecemos variadas entrevistas sobre temas de espiritualidad y filosofía aplicada a tu vida práctica. Como discípulos de Jesús, vamos de camino. Amigos, de nuevo con ustedes en Vamos de Camino, o mejor dicho, yendo con ustedes de camino, con un buen guía que es el doctor Eudaldo Formen. ¿Por qué? Porque él se ha dejado guiar a su vez por los santos, los santos eminentemente educadores de la juventud, como han sido por excelencia Santo Tomás y antes San Agustín. De él estamos hablando en esta serie dedicada a comentar los 23 consejos que San Agustín dedica a la juventud. Bueno, una cordialísima bienvenida, doctor Formen, sobre todo, por parte de tantos oyentes y también televidentes que espero que disfruten tanto como nosotros de la grandeza y la sabiduría de este santo. Pues muchísimas gracias. Encantado, como siempre, de estar aquí y de hablar de San Agustín, que a mí particularmente me hace bien, me continúa siempre haciendo bien. Y creo, por esto hacemos estos programas, pues que lo puede hacer a los jóvenes. ¿Por qué? Porque San Agustín todo lo que vive, todo lo que dice, mejor dicho, lo ha vivido. Y él puede hablar a los jóvenes porque, bueno, cuando lo escribe es joven, aún relativamente, está alrededor de los 30 años. Y además él era profesor y, por tanto, estaba en contacto con la juventud, siempre estuvo en contacto con la gente. Y, no sé, a mí me recuerda, no sé si se lo puede decir, aunque usted no me lo haya preguntado, la actitud de San Agustín, su pensamiento, esta cercanía con la gente, esto que nos atrae con el Papa Francisco. Son estos hombres de Dios que tienen, pues, esta gracia, este don. Sí, tienen imán. Y, a lo mejor, pues, mire, viene muy bien porque vamos a hablar precisamente de el sexto consejo y vamos a ver que habla de las tentaciones, de cómo luchar. Y esto me recuerda que el Papa Francisco continuamente está hablando de uno de los enemigos del alma, que es el mundo. El Papa Francisco insiste mucho en que no seamos mundanos. El espíritu de mundanidad, sí, casi no hay dos o tres días que no se refiere siempre al espíritu mundano, el mundo que nos llega y con reflexiones muy interesantes. Por esto, creo que vamos a, seguramente usted tendrá ocasión de citar, pues, alguna de estas expresiones del Papa para demostrar que la sabiduría de los santos no pasa de moda, es perennemente actual. Doctor Formen, el sexto consejo de San Agustín a los jóvenes, a los de su época, como usted ha dicho, que muy bien conocía y a los de siempre es así. Sé el centinela de ti mismo. Vigila tus sentimientos y tus deseos para que no te traicionen. Es buenísimo. Sé el centinela de ti mismo. Doctor Formen, ¿qué significa esto? ¿Qué hace un centinela? No sé si él llegó a ser militar en algún momento, creo que no. San Agustín no lo fue, pero pasa que tenía contacto con militares. Estamos en el Imperio Romano, al final del Imperio Romano. Pero sí que le puedo hablar por experiencia propia, porque yo he hecho de centinela. Y, bueno, el centinela, en mi juventud, cuando en España el servicio militar era obligatorio y lo teníamos que hacer todos los españoles y, por tanto, tenía que hacer de centinela, en lo que hablábamos de hacer guardia. ¿Qué tiene que hacer un centinela? Bueno, aquí San Agustín lo que nos dice es que nos tenemos que comportar como soldados. Un centinela es un soldado que vigila desde un puesto que le han asignado y está alerta, observando el entorno, el ambiente donde está. Y esto sí, está con el arma y dispuesto a luchar para que no pase el enemigo y no haga daño a él, por supuesto, y también a los que está defendiendo, a los que está vigilando. Entonces, San Agustín dice que tenemos que estar así. Y, bueno, en la guardia, cuando uno está haciendo la guardia, tiene que estar atento, muy pendiente, tiene que estar en tensión, porque, bueno, los demás que están durmiendo dentro del cuartel confían en él. Es decir, es la seguridad de todos. Y, bueno, pues el centinela no se puede dormir, tiene que estar, diríamos, en una actitud casi de más tensión que cuando están en una trinchera, en una guerra, porque le puede venir, y además de una manera rápida, sin darse cuenta, escondido. Bueno, pues esta es la actitud que debemos tener, según San Agustín. Pero, claro, con una diferencia, y es que el enemigo no viene de fuera, sino que lo tenemos dentro. También está fuera, pero principalmente, dice San Agustín, pues que tenemos que vigilarnos a nosotros mismos. Muy bien. Doctor Formen, ¿cómo lo principal aquí, me parece a mí, es saber reconocer al enemigo? Pero, en primer lugar, saber que hay enemigos, porque en este tema de ser centinela de ti mismo, vigila tus sentimientos y tus deseos para que no te traicionen, pero lo más grave sería que un joven o cualquier persona piense, como muchos piensan, que no, que no hay ningún enemigo, que no hay que guardarse de nada, que no hay problema, que cualquier sentimiento y cualquier deseo es aceptable. Y esto muchos jóvenes lo piensan. Entonces, a lo mejor esa actitud de tensión, de vigilancia sobre sí mismo, simplemente no existe, sino que el joven puede tener la tentación de estar abierto absolutamente a todo, e incluso pensar que así es más libre. Yo no me resguardo de nada, como desgraciadamente algunos filósofos, pues a lo mejor han invitado, o falsos filósofos, a hacerlo. Una especie de apertura total. Y claro, esto es muy arriesgado, porque entonces no considera a nada como enemigo. Sí, tiene usted mucha razón. Diríamos que tenemos dos tipos de enemigos. Unos exteriores que, bueno, quizás el joven lo aceptaría, que podemos decir uno muy claro, que es el ambiente. Lo que usted hablaba antes, pues del mundo, la mundanidad que nos rodea. El ambiente que nos influye mucho, porque no solamente no lo vigilamos, y quizás el joven tiene esta actitud, sino que lo que quiere también es, diríamos, adaptarse a este ambiente, formar parte del ambiente, es decir, pasarse al enemigo. ¿Y cómo es un enemigo nuestro? ¿Cómo nos ataca el ambiente? Pues, bueno, los malos ejemplos, escándalos, consejos de amigos, los medios de comunicación. En el ambiente se patrocina, se provoca el mal. Aunque con apariencia de bien, con apariencia de normalidad. Esto es lo que hay que hacer, lo que hace todo el mundo. Con piel de oveja. Exacto. Y esto es un enemigo nuestro. Pero hay también, si acaso hablaremos después, de otro enemigo que utiliza este ambiente, que es el demonio, y que también como el ambiente se esconde, y él se esconde de una manera, es más mentiroso que el ambiente, haciendo ver que no existe. Que, bueno, que esto es una cosa de la Edad Media, es una cosa de los antiguos, pero, bueno, que utiliza el ambiente. Y utiliza otro enemigo, que es el peor. Y que el lenguaje de guerra, ya que hemos hablado, es lo que se llama el fuego amigo. El fuego amigo es que cuando el soldado está luchando, hay otros que disparan, y si, por ejemplo, están detrás, le pueden, o lo pueden confundir, le pueden disparar los suyos. A veces hay errores en las guerras, que entre ellos mismos se han matado por confundirse, ¿no? Y entonces el fuego es de los suyos. Bueno, pues tenemos también un fuego interior, que somos nosotros mismos, que somos, por esto hay que, San Agustín insiste mucho, y este es el enemigo más peligroso, el fuego amigo, porque lo tenemos dentro. Y además no lo consideramos enemigos. ¿Cómo yo voy a ser enemigo de mí mismo? Soy yo mismo. Bueno, pues el enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Quiero aclarar esto porque somos enemigos, no encuentran a nuestra naturaleza, en cuanto a nuestras inclinaciones naturales, que es verdad, que son buenas. Hoy en día hay la, hay, decir, todo lo que siento, todos los sentimientos, todo lo que es natural es bueno, y por tanto debe hacerse, o está permitido, tengo que hacerlo. Bueno, esto es cierto relativamente, porque en nuestro interior no solamente está lo natural, sino algo que también se esconde y que en nuestra época se ha olvidado, que es que en nuestro interior existe el mal, existe el pecado. Lo llevamos siempre dentro, llevamos una bomba dentro. Y este, este pecado, que es, bueno, pues esto he dicho, una bomba, San Anto Tomás llamaba, y los antiguos, el fomes, la tendencia al mal, fruto del pecado original, llevamos el pecado original, y que se manifiesta, sobre todo, en egoísmo. Nadie puede decir que no tenga un amor a sí mismo desordenado. Es decir, el mal que llevamos nosotros mismos es como un cáncer que solo no vive, sino que está arraigado en nuestra naturaleza. Y entonces modifica o pervierte nuestra naturaleza. A veces de una manera y a veces de otra. Y puede pasar nuestra guardia como algo natural. Es decir, pues qué sé yo, pues es natural amar a los hijos, pero este amor a los hijos se puede pervertir y se puede hacer que no les castiga nunca, que no les imponga normas, que no les corrija, que no les eduque. Entonces, cada decir, bueno, pues si es natural, es que yo siento tanto amor a mi hijo, ¿cómo le voy a prohibir algo? ¿Cómo le voy a decir que haga? ¿Le dejo hacer lo que quiere por amor? Bueno, el amor es natural y es bueno, pero tiene que estar siempre lo natural, y esto es importantísimo, tiene que estar dirigido por la razón. Porque los animales, lo natural para ellos, todo lo natural es bueno. Primero, porque no tienen el mal, y segundo, porque Dios no les ha dado la razón para que dirija lo natural. Nosotros tenemos la razón, el sentido común, para que, y los cristianos además tenemos el sentido de la fe, que se suma al sentido común, para que dirijamos nuestras inclinaciones. Yo puedo sentir una inclinación amorosa a una determinada persona, pero, y bueno, es natural, claro que es natural el tener inclinación hacia el otro sexo, el sentir un afecto, el sentir una simpatía, pero que sea, que me salga de mi naturaleza, no quiere decir que sea bueno, porque tengo la razón, el sentido común, y puedo ver que esto no está bien. Bueno, que no sea bueno en ese caso. En este caso, que en este caso no es bueno, porque estoy comprometido con otra persona, porque estoy casado, porque esta persona no me conviene, por mil motivos, y que esto los tenemos que pensar. Es decir, no todo lo natural, todo lo que siento, es bueno. Y esto es lo que tenemos que vigilar, porque estos sentimientos disfrazados de naturales, bueno, todo lo natural es bueno, desde la comida, desde todo, pues yo, pues bueno, es natural. Pues mira, yo siento ahora esta inclinación de educar mal a mis hijos, de ser infiel con el compromiso que tengo, pues a mi esposa, o incluso pues, pues a una persona que se ha comprometido, en lo que sea. No se puede, aunque lo siente así. Puedo sentir la inclinación a mentir, pero sé, porque me conviene aquella mentira, pero sé que esto está mal, que esto no se debe hacer, aunque me sienta arrastrado por ello. Y por esto es una tentación, es un enemigo, contra el cual hay que luchar, porque nos hacemos daño a nosotros mismos, no porque sea una carga, no porque al guardia le hayan impuesto, me ha tocado la guardia, tengo que vigilar, pero es que te vas a perjudicar a ti mismo. Si no vigilas. Si no vigilas. Si no estás de centinela, el primero que va a matar al enemigo es a ti mismo, y además después a los de dentro del cuartel. Nuestros pecados nos afectan a nosotros mismos y después afectan a las personas que están a nuestro alrededor, que afecta. Por esto el pecado tiene un aspecto social, no es solamente individual. De ahí la importancia de vigilar y no ceder a estas tentaciones, que lo primero de todo es reconocerlas como tales. Ahí está. Lo que comentábamos, saber que existe un enemigo y que por lo tanto este sexto consejo de San Agustín tiene mucho sentido. Sé el centinela de ti mismo. Vigila tus sentimientos y tus deseos para que no te traicionen. Es muy profundo, porque ¿quién es ese yo tan valioso que hay que resguardar? Puede ocurrir, y esto me da mucha pena, pues quizás muchas personas, muchos jóvenes, que no se valoren a sí mismos y por lo tanto no se vigilan porque no ven que haya un tesoro ahí tan valioso que haya que vigilar. No sé si me explico, doctor Formen. Para vigilar, para que el centinela tenga sentido su trabajo, no se vigila una chabola vacía, se vigila un lugar valioso y cuanto más valioso, ya lo sabemos, pues más guardias habrá, incluso un sistema de alarmas. Si supiéramos el valor de nuestra alma, ¿cómo, con qué celo, con qué amor, con qué cuidado la vigilaríamos? No nos dormiríamos en ningún momento. Doctor Formen, quizás si le parece bien un segundo aspecto, es que el vigilante, el centinela, que como usted bien dice recordando su juventud, va armado. No sé si usted tuvo que utilizar el arma en alguna de esas guardias. ¿Lo recuerda? Yo creo que se acordaría. Sí. No, yo... Bueno, no tuve nunca, porque era una época, pues, de paz, pacífica, pero sí que un compañero que nunca quedó muy claro. Sí que... Bueno, yo estaba durmiendo y me desperté. Un guardia sí que disparó una noche. Que había visto algo, dio el alto, una sombra o lo que sea, en el cuartel. Bueno, hizo su deber, lo que pasa que... Y entonces, claro, dio el alto, avisó que tenía el fuego y disparó. Hubo una investigación. Después, no se descubrió nunca nada, pero sí que tuvo que disparar, me acuerdo muy bien, y que, bueno, pues, que dio la alerta, pues, a todos los demás. O sea, que me acuerdo. ¿Por qué? Porque podían venir, pues, alguien a robar armas, algo... Bueno, lo que decía usted, algo que es valioso. Y una cosa importante que me ha gustado mucho lo que ha dicho de que nos tenemos que vigilar a nosotros mismos porque somos valiosos y, aunque alguien podría decir, bueno, yo no lo veo muy claro, que tenga valor. Bueno, lo notará porque lo que es bueno, diríamos, subjetivamente, da la felicidad. Si no me vigilo a mí mismo, si cedo a mi propio enemigo que soy yo mismo, no seré feliz y no haré feliz los demás. El mal tiene, diríamos, entre comillas, este problema o esta mala consecuencia que, aunque aparece como bueno, los frutos siempre son malos y, por tanto, siempre llevan la infelicidad. De manera que no vigilar lleva consigo el no ser feliz en esta vida y lo que es más grave, tampoco en la otra porque no he vigilado el bien que debo dentro, que tengo que vigilar, que tengo que cultivar, aunque para esto, pues, bueno, pues hay que rezar para que, a frecuentar los sacramentos para que Dios nos dé la gracia porque, diríamos, somos un guardia que nosotros solos no podríamos, pero tenemos lo que se llama, y me permite el lenguaje militar, un retén. El retén es otros que no están en primera línea, que están detrás, pero que están también despiertos por la noche durante el día para reforzar a la guardia. Nosotros tenemos la gracia de Dios. Lo estaba pensando porque, claro, el centinela está en su puesto vigilando, protegiendo y tal, pero no quiere decir que si llega un enemigo importante él solo pueda luchar. Es lo que, su misión es darse cuenta, dar la alerta y defender en lo que cabe, ¿no? Supongo que hoy en día pues todo está más modernizado y los centinelas seguramente tienen en ese momento una conexión directa con su mando para decirle cuál es el peligro de una forma instantánea. Entonces, no obrar por sí mismo sino seguir unas instrucciones en cualquier momento. Hay cámaras de televisión, está mucho más modernizado, pero todo lo que se moderniza en realidad estos instrumentos lo que hacen es observar los alrededores. Por esto, una de las cosas muy buenas y, bueno, muy recomendables es que siempre examinarnos a nosotros mismos para descubrir a nuestro enemigo que llevamos dentro y también observar la realidad o que nos ayuden otras personas a descubrir la realidad porque la realidad como tiene apariencia de bien, la realidad es como habían visto los clásicos. Recordarán Ulises, este famoso navegante por el Mediterráneo que llegaron a una isla y había unas sirenas muy guapas, cantaban muy bien y que aquello atraía. Lo que pasa es que eran muy traidoras, vamos, eran malas cuando llegaban allí los navegantes pues se los comían. Los mataban y se los comían. Y, bueno, Ulises se hizo atar al mástil, los demás les hizo que se cubrieran, que no miraran y que se cubrieran los, se taparan, mejor dicho, los oídos y así, pero él está en la odisea, en este viaje que lo cuenta, él está desesperado y quiere ir allí y no puede porque el mal le atrae. Esto es el mundo y, curiosamente, esto que está escrito en el siglo X antes de Cristo se hace 3.000 años ya se sabía sin la fe católica, sin la revelación, sin contacto, que el mundo es peligroso, que en el mundo hay cantos de sirena, es decir, que son cantos que parecen muy buenos pero que traen la muerte, traen la perdición y que hay que tener la fortaleza para no sucumbir a estos cantos y para esto hay que observarlo, para esto hay que mirarlo. Y atarse al mástil de la cruz en nuestro caso, ¿verdad? Qué bonito que la comparación viene muy al caso. Doctor Formen, quizás en esta tercera pregunta podríamos ver que las tentaciones de suyo son algo a lamentar. ¿Cómo nos afectan? Porque hay personas que piensan y bueno, yo lo he pensado durante mucho tiempo, tenía mucho miedo a las tentaciones como que como pensando que cada vez que uno tiene una tentación ya uno es malo. O pensar, es que yo tengo muchas tentaciones, luego yo es que ya estoy vamos, casi condenado, es que tengo muchas tentaciones, que esto llega a desesperar a una persona. Y yo le pregunto a usted, ¿son algo que debemos lamentar las tentaciones en sí cuando no llegamos a consentir en ellas o al contrario son algo que nos ayuda a seguir adelante? Bueno, hay que tener muy claro que la tentación no es lo mismo que el pecado. Claro. Lo que pasa que la tentación puede llevar a él. El pecado es cuando se consiente a la tentación, cuando se obra y las tentaciones en sí mismos, incluso cuando proporcionan una complacencia pero que no es consentida, no son pecado. Son pecado cuando se consuman, cuando la voluntad, nuestra voluntad la admite, la apruebe. Siempre hay que pensar que sentir no es consentir. Ahora, el sentir mucho, el estar rodeado de muchos enemigos, quiere decir que hay que estar más alerta y contar con los medios sobrenaturales porque naturalmente no se puede. Por esto es tan útil en las tentaciones para vencerlas, pues como decía San Agustín, el rezar. Y el rezar sobre todo a la Santísima Virgen. Esa es un arma de nuestra madre. Exacto. Infalible. Infalible siempre. Y, bueno, hay otro sistema, primero de todo rezar, que es también de la táctica militar, que es huir de las tentaciones. No pensar que yo las voy a vencer. Es decir, bueno, a mí, pues, qué sé yo, pues esto a mí, yo ya estoy ya muy curtido, muy habituado, qué sé yo, a mí ya no me hace nada. Estos son los razonamientos que el mismo diablo nos inculca para meternos en la tentación. Exacto. O yo mismo, un autoengaño. Es decir, las tentaciones, lo que hay que hacer es siempre huir de ellas. ¿Eh? Porque, porque, bueno, es como una tela de araña que nos va aprisionando. ¿Eh? Hay que luchar contra ellas, pero nunca, ¿eh? Diríamos de frente, a su encuentro. Claro. Sino con otros medios. Ya se, ya se tocarán después, ¿eh? Pero de momento siempre huir. Porque es muy, bueno, porque es que el problema es que el enemigo no solamente lo tenemos fuera, sino que el enemigo lo tenemos dentro y hay como una connaturalidad entre el mal exterior y el mal que llevo dentro. De manera que... Somos cómplices. Exacto. Esta es la palabra, que somos cómplices, ¿no? Entonces, sí que hay que ser en parte enemigo de sí mismo, lo que nos dice el Evangelio, ¿no? Que a veces no lo entendemos cuando dice el que no se niegue a sí mismo no puede seguirme. O bien cuando nos dice el que no deja aparte a su padre, a su madre, a sí mismo no puede seguirme. ¿A esto se refiere? Que hay que amar a Dios más que a sí mismo. Sí, hay que tener en cuenta que en las tentaciones bueno, siempre hay que ir a Cristo. Cristo tuvo también tentaciones y no cedió a ellas y bueno, pues fue con la oración con el ayuno con la penitencia lo que no se puede pensar es que por mis propios fuerzas una mentalidad pelagiana pues yo soy muy fuerte a mí no me no esto es decir el enemigo es superior el enemigo es superior a nosotros y entonces hay que ser bueno, pues muy prudente muy hábil y sobre todo pues acudir con estos medios sobrenaturales y bueno apoyándolos con lo natural y incluso los medios sobrenaturales nos van a ayudar porque a medida que uno se va alejando de Dios a medida que uno se va alejando de los sacramentos de la oración que va todo va bien viniendo encadenado queda más desarmado queda más desarmado y el enemigo nos parece amigo es decir que nos nos impide el pensar correctamente nos impide observar el mal y llega nos llega a parecer ver algo que es horroroso y que es lo que está ocurriendo hoy en día que el mal nos parece lo natural lo corriente con algo que hay que vivir esto es un autoengaño y es un engaño y es muy peligroso porque como he dicho antes no lleva a la felicidad doctor Fulmén le agradecemos mucho enseñarnos a ser buenos centinelas de nosotros mismos esta era la primera parte hoy del sexto consejo de San Agustín a la juventud Dios mediante también con la ayuda de Raúl García en el control seguiremos con este tema que tiene una segunda parte de Raúl García 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 de Raúl García